hola bienvenidos a todos y a todos soy daniel verdín gracias por estar ahí hoy vamos de vamos de horóscopo y vamos en este caso con el signo aries así que aries desde aquí te mando toda mi energía toda mi vibración espero que estas previsiones que vamos a ver en el día de hoy te resulten positivas y objetivas para tu vida para poder tomar decisiones y cambiar vuestra situación a nivel general vale bueno como sabe vamos a brillar las dioses del oráculo que son unas cartas muy espirituales muy conectadas también vamos dice el tarot del paraíso vamos a también utilizar el tarot y la evidencia vamos a enfocarnos mucho en el amor de entrada una lectura para el amor y después pasaremos a lo que es financia economía todo lo que es parte laboral a ver cómo qué previsiones vamos a tener para esos días recordarles siempre que hay gente que se identifica y gente que no son lecturas generalizadas para todo el para este caso para el signo aries recordarle siempre el signo vamos a intentar predecir desde el día a partir del día 8 hasta el día 15 esas son las fechas que tenemos marcadas para estas predicciones cualquier cosa cualquier duda ahí están los teléfonos tanto whatsapp como telefónicos para consultar cita yo les pido que si les gusta por favor que le den un like que lo compartan que suscriban al canal también que escriban debajo los vídeos para esa para ese sorteo de esa lectura y evidencia en privado y nada más vamos a empezar entonces en estos momentos vamos a empezar con el signo aries y vamos a revisar la evidencia vamos dice al tarot a ver qué nos predice a ver qué va a pasar cómo se van a cómo se van a ver las cosas a partir de hoy a partir de esta fecha hasta el día 15 qué predicciones tenemos en la parte sentimental cuál va a ser un poco los movimientos cuál va a ser la citación a partir de ahora y cómo van a ser todos los cambios muy importante utilizar toda esa energía para establecer y cambiar toda la citación le acordarles siempre que son lectura generalizada de gente que se identifica gente que no vale así vamos a intentar de la mejor manera conectar crear esa energía crear ese ambiente a ver qué nos depara a ver qué es lo que va a suceder a partir de ahora muy importante conectar con lo que vamos a hablar con lo que con toda la información que les puedo dar bueno de entrada vamos a marcar un poco aquí tenemos oro tenemos también el mundo el arcano y tenemos espadas vale tenemos que tener aquí marca como que si hay una situación que ustedes llevan arrastrando ya cierto un tiempo vale ahora mismo están en un punto que no saber qué hacer qué decisión dar vale esa están un poco todo como muy parado hay un estancamiento importante a nivel general pero muy enfocado en la parte del amor en la parte sentimental vale donde ustedes tienen que dejar que todo fluya porque aquí se ve que todo tiende a moverse aquí se ven como que en los próximos días van a ver digamos situaciones totalmente inesperadas por lo cual van a ver cambios que ustedes le va a dar una fuerza mayor de entrada veo como un encuentro o veo una llamada inesperada para ustedes que va a ser bastante significativa que va a traer un gran cambio si sé que las cosas se van a pasar a mover a partir de ahora y van a traer una fuerza mayor para que me hablan de la fuerza de una estabilidad de una proyección que para ustedes va a ser muy importante por lo cual no dejen parar las cosas hay momentos que ustedes se sienten como amarrados de pies y manos como que no saben qué hacer qué pasos dar pero sí sé que aquí veo como que hay una gran apertura para ustedes aquí me hablan de una mudanza un cambio de lugar de ciudad vale que van a tener los próximos en los próximos días donde todo eso les va a dar una fuerza realmente importante por lo cual yo les invito al sinuario que se quede tranquilo que tengan esa digamos esa templanza esa prudencia porque lo que viene va a ser para ustedes bastante significativo y bastante importante yo siento que a partir de ahora veo un gran comienzo un gran cambio veo una situación nueva que viene con una energía y con una fuerza importante aparte ustedes van a sacar esa fuerza que tienen esa última fuerza como digo yo para que todo esto se una y todo esto se establezca por lo cual yo veo aquí podríamos hablar de reconciliación hablamos de unión y estabilidad importante para ustedes que deben ustedes conectar con esa energía conectar de una manera importante porque yo sí veo que aquí amor hay sentimientos y hay como digo yo amor para ratos aquí hay un amor continuado muy importante que va a empezar a surgir y que se va a establecer de una manera totalmente positiva por lo cual no deben bajar la guardia siento que todo lo que viene va a ser para ustedes muy muy confortable muy importante y aparte que veo esa gran reconciliación y ese gran cambio que es lo que hemos hablado y es lo que me llega totalmente en estos momentos por lo cual aquí yo le digo a varias felicidades porque veo digamos como que todo se va a unir todo se va a establecer los cambios van a ser muy prósperos para ustedes y deben confiar plenamente el signo aria está como en un momento de o todo o nada y en este caso yo lo veo todo veo todo para ganar veo que se van a empezar a mover cosas que le va a dar ustedes mucha fuerza lo que sí quiero que sepan que van a tener noticias inesperadas noticias que les va a dar esa garantía esa estabilidad y ese cambio que ustedes están realmente esperando de manera muy importante por lo cual no deben bloquearse todo lo contrario yo siento que están en un punto que las cosas se van a empezar a mover a partir de ya esto es en el signo aria por lo cual aquí hablamos de reconciliación veo unión estabilidad proyección hacia adelante que todo se va a empezar a mover a partir de ahora y entran en un punto muy muy significativo y muy positivo para ustedes por lo cual yo les pido confianza en estos momentos en los próximos días esto es lo que yo puedo predecir en el amor esto se va a establecer se va a unir se va va a haber una estabilidad realmente importantísima que es lo que va a pasar cualquier duda recordarle siempre estos son lecturas generalizadas si no se identifiquen por favor déjenlo correo universo cualquier duda ahí están los teléfonos ahora vamos vamos con el tema laboral económico y finanzas a ver cuál va a ser el comportamiento en los próximos días para el signo aria vale así que vamos a ver qué lo que va a suceder yo toda esta información si ustedes la perciben la sienten con éste la proyecte la de una manera positiva con mucha energía porque eso hace que las cosas vayan mejor vayan más rápido otra cosa que ustedes se bloqueen se pongan triste y se enfoquen en lo negativo eso no les ayuda y puede ser muy perjudicial para ustedes vamos a ver qué nos marca vamos a enfocarnos ahora en estos momentos la parte laboral finanza y economía vamos a ver qué viene para el signo aria el dinerito a ver qué comportamiento trae el dinerito en los próximos días para el signo aria cuál va a ser un poco la situación que cómo se va a mover qué paso se va a recibir en relación a esto bueno aquí de entrada tenemos la estrella tenemos copas y tenemos espada tienen que seguir en la idea en el proyecto en lo que ustedes tienen en mente aquí marca como que todo está muy muy preparado para que sea totalmente un éxito que sea una estabilidad tanto a presente como futuro van a tener reconocimiento va a ver la economía va a fluir están ilimitadamente pueden conseguir todo lo que se proponga y más aquí marca mucho la fe la confianza que ustedes tengan eso va a hacer que todo vaya mucho más rápido que todo tenga mayor proyección mayor cambio y una fuerza que les va a dar a ustedes una garantía y una gran estabilidad por lo cual yo seguiría hacia adelante no bajaría la guardia y estoy seguro que las proyecciones y lo que viene va a ser para ustedes muy muy importante sea que el tema económico van a tener una apertura tanto en el proyecto en proyecciones economía o laboral importantísima en los próximos días van a tener información que les va a dar una gran seguridad y una gran estabilidad por lo cual tienen todo muy alineado para ese éxito y para ese triunfo o sea que deben claramente aquí marca que deben continuar que no deben bajar la guardia por lo que puedo ver aquí ni pueden perder esa fe o esa confianza que pronto en estos días van a tener información muy veraz muy importante con una calidad de presente y futuro muy estable y muy beneficioso para ustedes por lo cual yo les invito por favor que sigan adelante que no paren porque aquí se ve claramente esa estabilidad esa continuidad donde las cosas van a empezar a surgir todo se va a ir estableciendo y los cambios que veo son realmente muy favorables y muy importantes para ustedes por lo cual aquí podríamos hablar de una gran grandísima continuidad que es lo que puedo sentir y es lo que me marca en estos momentos por lo cual todo va a ir dentro dentro de un orden dentro de una estabilidad y dentro de un gran cambio vale que es lo que me marca en relación a lo que hablamos en relación al signo Aries vale o sea que felicidades para su economía y su parte laboral vale o sea que la información va a ser muy verdad y muy importante para ustedes bueno recordarles siempre que estos son lecturas generalizadas si no nos identificamos por favor déjenlo correr al universo vale tenemos que conectar tenemos que crear ese buen ambiente esa buena energía para que todo se dé y para que todo se establezca yo se lo estoy diciendo con todo el amor del mundo para llegar a vuestra a vuestra a vuestra mente para que ustedes conecten con la información para que todo sea de una manera muy positiva y estable bueno comentarles si les gusta les pido por favor que le den un like que lo compartan que se suscriban al canal que le den a la campanita no olviden escribir debajo de los vídeos para ese sorteo semanal desea de tu evidencia y de ese ritual y nada más si quieren una consulta conmigo ahí están los teléfonos decirles de aquí con todo el amor del mundo espero y deseo que esas predicciones se cumplan pongan pongan toda la fuerza todo el amor toda la energía intenten ilusionarse motivarse para que esto salga lo mejor posible así que desde aquí yo les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo horóscopo